No, no es funcional esto, esto no ha sido funcional. No ha sido funcional. No ha sido funcional. Segundo trite, espérate. La verdad es que empezar aquí otra vez... Es jodido. No, 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 no. Vale, recarga batería. No, 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 no. Voy a recargar. Está ahí. No quería coger la vida, pero bueno. ¿Por aquí no hay nada? No. Buenas. No, no tienen nada mejor que hacer, tío. No, no te engañes a ti mismo. Así se llamaba el primer directo. Venga, tío. Chao, chao. Gracias por el follow page. Ah, no. Paco. Mamá. Me ha seguido Paco. Me siento orgulloso de que me haya seguido Paco, tío. Paco, te mereces lo mejor del mundo. Paco, te mereces lo mejor del mundo. No tengo nada. ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Que me han liado! ¡Que me han liado! ¡Adiós! ¡Recarga! ¡No, tío! ¡Me la comí hoy enterita! ¿Dónde tengo que ir, tío? ¡Ah! ¡Radio! Eh... ¿Radio? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¡No! Tepita que es por aquí. Ah, las palizas de Antena, palizas, 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 eso suena. Eso está hecho. Claro que sí. Mantenga el canal abierto, Blaskovich. Estamos en camino. Seguimos su señal. ¿Sabe lo que tiene aquí, Capitán Blaskovich? Este es el Vashammer, la joya de la flota de submarinos nazis. Hay un cañón nuclear en ese barco. O, mejor dicho, nuestro cañón nuclear. Era duro el Capitán, hijo de puta, de ese magnífico submarino. Hay que reconocérselo. Se llevó las claves de descifrado del cañón nuclear a la tumba. ¿No disparará? Bueno, las ojivas nucleares no. Con las ganas que tenía yo de meterle a calavera una bomba atómica por la garganta. Ah, por las claves de descifrado. En realidad no hay ninguna clave de descifrado nuclear en la Tierra. Se guardan en la base lunar nazi. Los Capitanes se las tienen que aprender de memoria. La base lunar es la instalación más segura de los nazis. Es ahí donde hacen sus investigaciones más secretas. ¿Qué quiere decir? Sí. Anya y Caroline están trabajando en ello ahora. En Talán, aquí estamos. 7, 9, 5, 2. Así es como pasamos en un hola. Dios, mi padre me enseñó esta rima de pequeño. Hay muchas otras para sitios diferentes. ¡Joder! ¡Uh! Bonito. Vale, como dicen ustedes, que empiecen el espectáculo. Estaba esperando que llegara este momento. Éramos muchos los que queríamos cambiar el rumbo de la guerra. Pero todo ocurrió muy deprisa. Mataron a los guardianes, los exiliaron, pero algunos lo consiguieron. Sí, habíamos empezado a transferir mucho conocimiento a los gobiernos que combatían a los nazis. Y por un tiempo, hubo esperanza, hasta que los nazis tiraron las bombas atómicas. Vaya. Entonces la esperanza desapareció. Me han hablado de los viejos tiempos, de cuando los babjishu se reunían en sitios como este, llenos de vida y curiosidad. Y los canales de la naturaleza estaban abiertos. Pero ahora, puede que seamos los últimos en visitarlo. No, déjeme ver, advertencia. Blablabla, 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 base y ya está. ¿Eh? Hay una cámara de transición a la sala principal. Un momento, ¿cómo que advertencia? Vaya, las instrucciones son antiguas y borrosas. Esto es para llegar a la sala principal. No reconozco los símbolos, déjeme ver. Yo no me quitaría nada todavía por ser... No reconozco los símbolos, déjeme ver. Casi me cago en los pantalones cuando esa cosa... ¿Eh? Lo siento, pero... ¿Qué coño es esto? Eso de ahí. Es la cámara secreta. Primero tenemos que activar los campos magnéticos. Construir la entrada. Esta máquina de aquí controla los campos electromagnéticos. Sí. En español. ¿Ok? ¿Estás preparado? No. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¿Me lo aguantó, por favor? Oh, sí. Oh, sí. Señor Vlascovich, enséñame su arma láser, por favor. Ahí. Este es el prisma Dat-G-Shoot que ajusta su rayo láser en la frecuencia correcta. Ahora debería poder cargar las bobinas magnéticas. ¿Las ve? Ahí, ahí arriba. Voy a intentar poner esto en marcha. ¿Qué clase de sitio es este? Este es un lugar antiguo. Uno de muchos. Los Dat-G-Shoot construyeron sitios como este antes de que la humanidad conociera a la brújica. Cuando tienes un propósito firme, cuando hay gente que comparte, que canta todo esto sí. ¿Me entiendes? ¿Cómo se puede cargar por aquí? ¿Qué quiero decir? ¿Hay por aquí una carga o algo? Que sí, yo puedo hacer... Ah, vale. ¿Qué? ¡Es un propósito! ¡Pero un punto de juego! ¡No me parece que es un propósito! ¡Vaya al propósito! ¡Es una plataforma de elevación! ¡Hola! ¿Por qué sube ahora más? ¡Eh! Pues menos mal que nada fallo, ¿sabes? Porque si no... ¿Caballeros? ¿Eh? ¡Ya está! ¡Vamos, miren alrededor! ¡Lo que les sirva se lo pueden quedar! ¡Pero recuerden que están en un lugar sagrado! ¡Vamos, miren! ¡Vamos, miren! ¿Qué es lo primero que tengo que pulsar? Eso no me ha dejado ni siquiera pulsarlo ¡Eh! Tampoco... Esto ya lo ha hecho, ¿no? ¡Eh! 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 Contesta... ¡Habla! ¿Qué es lo que tienes, Caroline? Tenemos un plan para las claves de descifrado del cañón nuclear. ¿Ania? Es un tren de transporte de tropas del frente africano. A bordo va el jefe de investigación del programa de Supersoldaten de última generación de calavera. Esta noche va a la base lunar nazi a supervisar el lanzamiento de los nuevos Supersoldaten. Interceptamos el tren de transporte de tropas. Localizamos al científico jefe. Probamos su identidad y la usamos para que Blaskovich ocupe su puesto en el transportador lunar. Una vez en la base lunar hay que encontrar las claves de descifrado y traerlas a la Tierra. ¿Cómo interceptamos un tren de tropas nazi de alta velocidad? El mejor sitio sería el puente de Gibraltar. Vale, sí, vale. ¿Pero cómo? Seth, ¿alguna idea? Podemos usar esto. Es... muy impotente. Podríamos llamarlo... uso de torsión. Suelte esto enfrente del tren. Esto te tendrá cualquier cosa. Excelente. Salid enseguida. Ese tren está de camino. ¡Mierda! Sé lo que está pensando Blasco. Ni hablar esto me lo quedo yo. Eso mejor para Caroline. Pero fíjese, maldita sea. Qué monstruosidad de puente. La autopista Nadia al frente africano. Una maldita herramienta de genocida. Este es... El tren llegará al puente en Guaychua. El tren hecho de Gibraltar. Es lo más cercano a España que vamos a estar. Aunque bueno es... En teoría... Eso quiere decir que Gibraltar es español. El tren está a punto de llegar. El tren está... ¡Caroline! ¿Estás ahí? ¡Ese tren no va a ninguna parte! ¡Voy a soltar al americano loco! ¡Va otra vez con esa cara agria! Recibido. Sigue trabajándose. ¡Ven, Rastor! ¡Ve ese mamón con el número 6! ¡Vuelta del norte como la cabeza de un caballo amareado con el cuello roto! ¡Con el doctor Náutica! ¡El servicio de investigación que desde Calamena debe de estar dentro! ¡Te dejaré en el lugar seguro más cercano! ¡Se dirige a ese momento en Náutica, ¿vale? ¡Vuelta, Rastor! ¡Sálvate adelante! ¡Vale! ¡Disparé a esos nazis, Blasco! ¡Dilíjase hacia el vagón con elante del Náutica! ¡Yo le busco un lugar seguro donde descender cerca de él! ¡William, de acuerdo con el protocolo, el científico de investigación... ¡Ah, son nazis! ...llevará un uniforme totalmente blanco. ¡De acuerdo, Blasco, de hecho! ¡Busca al nazi del uniforme blanco y róbale los documentos de ellos! ¡Estará tu billete a la parte! ¡Estará en uno de aquellos vagones! ¡Eh! ¡Son nazis solos! Y... Y es que se supone eso que... Que si ganaban la guerra... ...Gibraltar volvía a ser español... ...en vez de inglés. Así que técnicamente estamos en... ...en Españita. ... Gracias. ¡Beléértel! Vale, ya ha muerto. Bien. Y... Vaya mierda. Torreta un explosivo. ¿Se ha perdido un asco? ¿No veía el vagón del Nautica? Pues mire arriba y siga la dirección general del uso de torsión Así se irá acercando al objetivo Más o menos Más o menos Vale Mio Mio, mio Vale Mucha gente más Mio, mio No quería coger la salud Pero bueno No quería coger la salud Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por acá? Pim, pin Pum, pum Chin, pum Ya me habéis estado dando mucho porcú Ya está Aquí hay, tiene que haber más cosas Me vale Sobreentiendo que tengo que ir por ahí No, bro No, bro Va, vale El vagón de London Nautica Dentro el científico de investigación jefe de Calavera Voy a por ti Me meto hasta la próxima clase Ok, tío ¿Por qué tiene el soundtrack? De una peli de terror Porque son nazis Y los nazis, pues Brillis, brilli Pues la verdad es que me ha durado poco el perro Me ha asustado Te queda un día de sub Pues de sub Malditos escombros Humo nazis por todas partes Yo así me revientan el culo a ti No, no, no. Te queda un día de sub Pero no, no. Toda la peli de la arena No. De una peli de la arena No.